Y yo que pensaba que era mío mío Yo no sé qué pasa, no me llamo a mi casa Y yo que por aquí me metí en más con mis hijos Y yo que pensaba que era mío mío El dinero trajo las cosas y todos ellos míos Y yo que pensaba que era mío mío Tú quieres decir que me quería estar conmigo Y serán mentiras tuyas, amanecer conmigo Que era mío mío Yo sigo pa'lante Que era mío 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 mío, amanecer conmigo No me olvides decir que me 뭔 ¿Qué sucedió? ¿Aquí no me pasó? La fama se te fue para la cabeza ¿Qué se me cuenta? Que las dos estrellas y el Madrid Campón nos toquen Yo soy yo, diría Mi nombre duele la odia ¡Oye! La fama se te fue para la cabeza ¡Oye! La fama se te fue para la cabeza ¡Oye! La fama se te fue para la cabeza La fama se te fue para la cabeza ¡Oye! La fama se te fue para la cabeza ¡Oye! 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 La fama se te fue para la cabeza La fama se te fue para la cabeza